Música Esta es la Expo Joven 2018, una feria que se lleva a cabo todos los años, que congrega una gran cantidad de público joven, establecimientos educacionales, particulares, municipales, particulares subvencionados, donde pueden recibir toda la oferta proveniente de universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, también tenemos todos los servicios y los diferentes programas asociados a los jóvenes por parte de la Municipalidad de San Bernardo, también tenemos todos los centros de salud presentes en esta feria, también tenemos una zona de cultura, también tenemos una zona de emprendimiento. Música 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 Música